En las últimas 48 horas, el invierno causó estragos en 30 municipios de 11 departamentos del país, según informó el director de gestión de riesgo, Carlos Iván Márquez. Esto ha generado que en las últimas 48 horas se hayan visto afectados departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Cauca, Nariño, Meta, Santander, la zona del sur de Bolívar, Atlántico, Norte de Santander. Las fuertes lluvias dejaron 650 familias damnificadas. Hay alrededor de unas 400 viviendas averiadas que nos han reportado y unas 70 viviendas destruidas. Se mantiene alerta roja en ocho municipios de la ribera del río Bogotá, también en los municipios del sur de Bolívar, en Barranca Bermeja, Santander y Gamarra, Cesar, por incremento del caudal del río Magdalena. Se mantiene alerta también preventiva por deslizamientos en todo lo que es la zona del eje cafetero, la zona andina y los santanderes. La temporada de invierno deja 3.318.500 personas damnificadas, 448 personas muertas, 524 heridas y 73 desaparecidas. Además, 447.000 viviendas están averiadas y 13.000 fueron destruidas en 28 departamentos y más de 1.000 municipios. Este video, grabado por un aficionado, muestra cómo un arroyo en el centro de Barranquilla arrastra a esta mujer tras haberse bajado de un bus. Varios ciudadanos formaron una cadena humana y lograron rescatarla. La hija de la mujer también fue llevada por el agua, pero de igual forma la pusieron a salvo. Esta otra mujer se aferra a un poste de energía para protegerse de la corriente. En la imagen se puede observar cómo la furia del arroyo arrastra a este taxi hasta montarlo encima de un bus. Este otro carro, lleno de agua, refleja la magnitud de la emergencia. Félix Horta, uno de los afectados, describió los dramáticos momentos. Eso parecía un tsunami. Esos carros andaban como una cajetilla de cigarrillo vacía, flotando sobre los carros, sobre y montándose y montándose. Cuando creían que ya todo había pasado, el arroyo se desbordó e inundó 50 locales comerciales. Las autoridades aún no han calculado los cuantiosos daños materiales, como este, la pared de un colegio que cayó en el patio de una casa. Tenemos activada la red de urgencia, la cual nos articula en información que estamos desarrollando en toda la ciudad. En otros sectores de la ciudad, los arroyos levantaron las placas de cemento en tres importantes vías. Al menos 10 barrios de Chía, municipio cercano a Bogotá, nuevamente resultaron inundados, pero esta vez no por cuenta del río Bogotá, sino por río Frío, que por las fuertes lluvias se desbordó. Tenemos una creciente importante en el río Frío. Desafortunadamente se nos han llenado las calles de algunos barrios del municipio, el sector de Río Frío, el sector de Íbaro 1, Íbaro 2, el sector de La Lorena, y pues hemos estado trabajando en mitigar la inundación. Afortunadamente en este momento el agua no ha ingresado a las casas, pero sí la tenemos ya a borde. Para las autoridades, por lo menos 3.000 personas han resultado afectadas. La vez pasada tuvimos un censo de más de 4.000 personas afectadas en este sector. Hoy podemos ver que efectivamente el número de personas es casi el mismo, le bajaría por ahí unas mil, pero en este momento la diferencia es que no hay afectación dentro de las casas. Residentes de los barrios afectados en Chía responsabilizan de negligencia al alcalde local. El alcalde no se ha aparecido acá. Tenemos entendido que ayer iba a venir en las horas de la tarde y no vino. Nunca se contesta el celular. Y el único funcionario que está presente es el secretario de gobierno. ¿Se mete el agua aquí? O sea, ya es la segunda vez. Y el secretario de gobierno, ¿qué puede hacer? El señor no tiene poder de decisión. Él tiene que consultárselo todo al señor alcalde. Entre tanto, la CAR mantiene la máxima alerta por posible inundación en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Gachanzipá, Suesca, Sesquilé, Sopó, Chía y Cajicá debido a los altos niveles que presenta el río Bogotá. Una gran cantidad de piedras y rocas taponaron la única vía que de Ginebra Valle comunica siete veredas y cinco corregimientos, dejando totalmente incomunicados a sus habitantes. Según la defensa civil, más de 500 campesinos no han podido sacar sus productos para ser comercializados. Llovió aproximadamente cuatro horas de seguido y eso produjo que este derrumbe nos incomunicara con el resto de heredas y la cabecera municipal. Las autoridades locales decretaron la alerta máxima pues las fuertes lluvias que se están presentando en la localidad pueden provocar nuevos deslizamientos. Ya hoy no podemos subir porque el derrumbe no ha sido retirado y no. Ya aquí nos quedamos, vamos a ver cómo mandamos algunas provisiones para la familia. Se espera que el gobierno local envíe maquinaria pesada para remover las gigantescas piedras y poder habilitar la vía.